Bien, regresamos aquí al universo de la noticia y bueno, una excelente noticia, ya la sabían los diputados, porque ellos mismos se legislaron, ahora sí que legislaron para ellos mismos. Bueno, se establece que los quienes aspiren a ser alcaldes, síndicos o regidores, y que en este momento tengan un cargo de elección popular como ser diputados locales, por ejemplo, o diputados federales, o incluso integrantes del gabinete, podrán ser candidatos a, sin necesidad de pedir licencia o de renunciar a sus cargos. Licencia es cuando es cargo de elección popular, renuncia es cuando es cargo de designación. Para la elección del 2015, los diputados, los funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, así como de la federación que aspiran a competir por una presidencia municipal, podrán hacer campaña sin necesidad de separarse de sus cargos de acuerdo a la reciente reforma constitucional política que ha sido promulgada en Morelos. El artículo 117 de la Constitución Política del Estado refiere los requisitos de elegibilidad para ser miembros de un ayuntamiento ayudante municipal. No establece su fracción quinta la condicionante de tener que separarse del cargo 90 días antes de la elección que se imponía en la reforma política anterior. Por cierto, no ha sido publicada en el periódico oficial Tierra y Libertad. Todavía no es ley, pero bueno, pues ya no más falta que se publique. El diputado José Manuel Aguero Tobar confirmó la posibilidad que tendrán los integrantes de la 52 legislatura que aspiran a ser alcaldes, entre ellos el Ajiutepec, de hacer campaña sin necesidad de separarse de su curula. Así es que bueno, pues otro, otro regalazo para nuestros señores diputados. Ahí me parece que también, Pablo, vuelvo yo a insistir, ahí son cosas que yo no estoy de acuerdo porque se supone que bueno, o sea, tú me comentabas ahorita que en Estados Unidos hacen campañas, sí, 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 pero nada más que allá son diferentes las cuestiones, allá los recursos no provienen del Estado, allá los recursos provienen de... Sí, 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 así es. O sea, ahí... Bueno, y en Brasil, Dilma Rojel se está en campaña y no ha renunciado. Bueno, sí, pero ya viste el partido de Brasil contra Chile, ¿no? La entrega total de Chile para que siguiera el famoso estrés de oro, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Oye, por cierto, aquí hemos comentado mucho de la elección de Alejandro Dmit Vásquez, quien es originario de Cuautla y que ganó la presidencia de la barra de abogados, él tomaría, él tomará protesta el 12 de julio, que es el día del abogado. Y bueno, el presidente de la barra de abogados actual, Felipe Jaso Escobar, quien es también magistrado, lo confirmó porque dice que, bueno, hay un robusto escrito de parte de Ruth Arias Aceves, que fue la contrincante de Alejandro Dmit Vásquez, porque hablaba de cachirules. Aquí, fíjate que es interesante lo que también declara Felipe Jaso Escobar, porque él dice que no hay una inconformidad... ¿Cachirules entre abogados? Ajá. O sea, que es nada más un escrito... No hay nada más derecho en esta vida que un abogado. No hay una denuncia conforme a la ley. Pero aparte, fíjate que aquí lo que pasa es que la inconformidad de Ruth Arias me parece que está fuera de lugar. O sea, habla de cachirules. Yo no voy a decir que no los haya o no los haya habido. Pero la cuestión es que no nada más... O sea, la elección no nada más fue de presidente porque no llevaba una planilla. A ver, espérame. No llevaba una planilla. ¿Era la presidencia, la secretaría o vicepresidencia? Porque Rafael, yo tengo una pregunta. ¿Tú sabes de las famosas chicanas que hacen los abogados? Ah, no, sí, claro. ¿Tú crees que no van a ser una chicana? Digo, digo, entre abogados. ¿Tú crees que no van a ser una chicana? Yo recuerdo aquí en la acción de abogados de Cuautla, como que quienes querían ser presidentes de abogados de Cuautla, un requisito era que estuviéramos al corriente de nuestras cuotas. Y llegaban a estaritajonar o naranjo o todo. Y, hermanito, mira, si quieres, yo te pago tus cuotas para que tengas derecho a... pero vas a votar por mí. Entonces, de esa manera se compraban los votos entre los abogados, ¿no? A lo mejor lo están diciendo cachirules. Pero bueno, hay una y mil chicanas, ¿no? Todo sea por... por tener el poder. Y bueno, Jaili Pejazo Escobar va a dejar la presidencia de la barra de abogados y por fin llegará un cuautla. Bien, en otro orden de ideas le puedo informar que el trovador Fernando Delgadillo y el cantautor Alejandro Filio estarán el próximo 6 de octubre para inaugurar la fiesta del maíz en el municipio de Totolapa. También se ha confirmado la presencia de Oscar Chávez para el 11 de octubre con motivo de la vigésimo... perdón, de la dieciocho... dieciochoava fiesta del maíz en Totolapa. Por otra parte, también se afirma que en el pueblo mágico de Tlayacapan estrenará la marca propia y con ello todo un proyecto de mercadotecnia para atraer el turismo que incluye la ruta del albarero y la ruta del sabor. Estas son dos marcas que van a promover turísticamente y a nivel nacional Tlayacapan así lo informó Fabián Campos Allende, director de turismo de ese municipio. Este proyecto arrancará aproximadamente en un mes y consiste en un plan de mercadotecnia para publicitar a Tlayacapan a través de videos promocionales, talleres, así como los atractivos del pueblo y acciones para atraer a los turistas. Por cierto, en Tlayacapan los comerciantes que estaban en el mercado, se está construyendo un nuevo mercado, los pasaron a la plaza principal, les dijeron que le iban a construir un domo, pero no un domo acuático, o sea, no les han construido ningún domo y el único domo que tienen pues es el que la santa naturaleza les da porque se los han pasado entre sopilotes mojados y ranas acuáticas, así es que vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, ¿algo más? Pues eso es todo, Luis Pablo, hay que ver qué pasa en el PRI, o sea, está interesante el movimiento, o sea, hasta que se decida. Yo siento que se va a decidir en unos próximos días a ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Bien, por último día de ayer Jorge Maseguerguillén exhortó a los bordeenses a anunciar al 089 la extorsión telefónica. Dice que esta extorsión se castiga hasta con 22 años de cárcel, pero insistimos, mientras la fiscalía no haga su chamba, pues de nada sirve que haya la denuncia. A pesar de que las autoridades del gobierno de la nueva visión presumieron una disminución de los delitos de alto impacto, según informes del Comisionado Nacional de Seguridad Pública, presentaron la campaña de prevención contra la extorsión por engaño telefónico. En conferencia de prensa, los titulares del grupo interinstitucional Morelos exhortaron a las personas que sean víctimas de algún delito o engaño telefónico a denunciarlo a través del número telefónico 089, ya que se castigará hasta con 22 años de prisión a quien resulte responsable. Jorge Maseguerguillén informó que de acuerdo a estadísticas de Secretaría Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Morelos va a la baja en incidencias de delito de alto impacto. Iván, aquí le dejamos. En extorsión Luis Pablo, o sea, pero si todos los números que llaman provienen de cárceles, no de Tamaulipas, de cárceles, o sea, bueno, no aquí mismo en Atracholoya, hacen un operativo un mes y al mes siguiente ya tienen hasta televisiones. Por eso ya hay nuevo coordinador de coordinación social, es Lucio Hernández Gutiérrez, quien dice que ahora sí va a acabar con el autogobierno en las cárceles. Vamos a ver quién acaba aquí en Primero. Pues sí. Esta mañana llegamos al final de este servicio informativo de este martes, martes 1 de julio del 2014. Jorge Rafael Sánchez. Luis Pablo, buenos días. Gracias, buenos días en los controles. Fanny Rivas Alonso desde Moyetepec, Morelos, para usted.